Una última encuesta de Datum ha revelado que el 83% de peruanos desaprueba la labor de la presidenta Dina Boluarte en materia de seguridad ciudadana, frente a solo un 13% que la aprueba. Y en el gráfico que vemos en la imagen sobre cambios en la delincuencia después del estado de emergencia, dice, después de que el gobierno declaró el estado de emergencia en algunos distritos de Lima y provincia, ¿siente usted que la delincuencia se viene reduciendo o no hay ningún cambio hasta el momento? 94% dice que no hay ningún cambio hasta el momento y solo 5% dice que la delincuencia se viene reduciendo, 94%, esto demuestra lo que ya se ha dicho hasta el cansancio, que el estado de emergencia por sí solo no funciona y no está funcionando y toda la población lo percibe así. Ahora, este jueves es muy probable que el Congreso censure al ministro del Interior, pero la presidenta Boluarte va a estar en San Francisco para la cumbre de APEC. Si censuran a Vicente Romero, ¿quién va a ser el nuevo ministro del Interior? Más de 8 de cada 10 peruanos rechazan la estrategia del gobierno en la lucha contra la delincuencia. Quizás sea justamente porque no se ve ninguna estrategia. Y si eso no cambia, las cosas se van a poner cada día peor. Gracias. 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 Gracias.